Pero vamos a empezar así. ¡Hola! Persona. Por fin otra vez. Domingo. Ayer no pude hacer porque... Y son cosas que nada más que me pasan a mí. Digo, voy a instalar los controladores de la capturadora y la página de Avermedia estaba caída. Lo cual siempre mola porque ya sabéis que formateé... Y si no lo sabéis, lo digo. Formateé el ordenador la semana pasada. Por movidas de XCOM. Que puede o puede que no funcionen. O puede que no. Así que eso. Entonces... Digo, voy a instalar los controladores. Yo creo que no. Y digo, pues mira que bien. Pues nada. Otro día sin live stream. Pero bueno. Decía que este fin de semana quería completar el palacio. Lo cual va a ser imposible. Así que bien. Pero... Pero bueno. Y de hecho no tengo ninguna garantía de que no vaya a salir nada mal hoy tampoco. Pero... Para eso lo hacemos copia de seguridad en la partida. ¿Seguro? Que sabe todo bien. No veo yo que debería de fallar. Y si no recuerdo mal esta noche supongo que el gato me va a mandar a dormir. Ya no recuerdo ni que hicimos ayer. Pero... Da igual. El gato me manda a dormir. Y vamos a... Quedan nueve días para lo del jefe de la mafia. Santo Dios. Esto es ridículo. Es como... Vamos al palacio. Vamos al palacio. El palacio nunca llega. Pero... Vamos al palacio. No podemos hacer nada. Si no nos podemos infectar en el palacio. Así el palacio resultó que era un ovni. Por ahí volador. Con un banco montado encima. Que iba soltando... Bueno. Que iba atrayendo dinero. Y entonces salió Malder y Scully. Que lo vimos ya en los ficheros X o como se quisiera llamar en el DVD este pirata falso. Copia china. Puede o puede que no. La típica parodia porno. De los... De los... De los X-Files. De los expedientes X. Que aún así... Que seguro que existe. Todo es buscar. Pero bueno. Lo importante es que lo vimos. Y entonces echamos ya la noche ahí. Pero que también... Que vamos a la cosa de dormir. Que ya... Mañana es otro día. No podemos hacer nada si no nos podemos infectar al palacio. Tendremos que pensar en algo. Nada. Dormir. Si es que no hay más. Algo habrá que inventarse. Como una escalera muy larga. Pero el caso es que no podemos llegar. Esa es la idea. He estado pensando últimamente ese traje nuevo, ¿no? Sobre esos ladrones fantasma, quiero decir. Si papá todavía estuviera vivo... Ya sabes quién son los ladrones. De hecho no te hizo falta ninguna especie. Lo siento. No debería sacar este tema mientras estamos comiendo. Pues de qué habláis durante las comidas. Está bien. Continúa. Está bien. Continúa. Solo me preguntaba si él hubiera estado de su parte. Eso es todo. El único motivo por el que tienes tiempo para pensar en esas cosas es porque dependes de otra gente. Dependes de algún otro. No, el único... El único motivo por el que tienes tiempo para pensar en eso es porque nos hace pasar los días y los días aquí que no hacemos nunca nada. Llevamos semana y media. Yo creo que desde que nos dieron la misión de hay que infiltrarse al palacio sin ir al palacio. Hay una gran cantidad de no palacio en este palacio. Lo cual se verá solucionado cuando por fin lleguemos al palacio porque el palacio es largo. Tú no tienes que hacer ni una sola cosa. Y se te da comida, ropas, una casa. Yo no tuve tiempo para pensar en unos pensamientos tan ridículos. Te ha ido mal en el trabajo y lo estás tomando con ella pero muchísimo. ¿Papá hubiera estado contento con ellos? No me importa. Él murió manteniendo una sensibilidad, un sentido del honor dejando todas sus responsabilidades en nosotros. Nosotras. Todo lo que estaba queriendo decir es que te has levantado con el pie torcido, ¿eh? No va siendo hora de que crezcas y te des cuenta de nuestra situación. Ahora mismo eres inútil para mí. Fantástico. Todo lo que haces es... Hincarle el diente a mi vida, vamos. Sí. Aprovecharte, básicamente. Lo siento, eso no venía a cuento. Estoy realmente cansada. Terapia va haciendo falta, me parece. Y cenaré fuera a partir de mañana. Guau. Esto tenía que ser una cosa ya de hace tiempo, vamos. Pero que de repente ha salido todo hoy, así como... Coño, ¿y esto de dónde? ¿De qué cuento? ¿De qué ha venido? ¿Y sabes qué? Las que probablemente le estemos estresando seamos nosotros. O sea que guay. Indirectamente le estamos creando el trauma a Makoto. No tenemos nada. ¿Estamos... ¿Se nos ha acabado la suerte? No es justo que este palacio esté... Arriba en el cielo. Si solo pudiéramos contactar con el auténtico Kaneshiro. ¿Cómo sabes tú la estrategia de hacer que se dé cuenta de algo en el mundo real... Si no estuviste involucrado en la escena esa de lo de... El cerrojo en el anterior mazmorra y eso? Perceptivo, Yusuke. O sea, lo hemos contado fuera de cámara. Pero es una estrategia. Es una mala estrategia irse a enfrentar a un jefe de la mafia, pero es una estrategia. ¿Qué es lo que quieres? Nada en particular. Solo que os vi a todos juntos aquí. Como estáis generalmente. O sea que tampoco tuvo que buscar mucho. Ah, con que... Con que esas tenemos. Con que así es. Parece que tenéis bastantes problemas. Así que has venido aquí para... Para vigilarnos, para... Para echarnos un ojo, vamos. Puede que seas la presidenta del consejo estudiantil, pero cuando... En lo que se refiere a lo que hacemos nosotros, eres inútil. Ha tenido un mal día ayer, por favor. Dejarla tranquila a veces. De vez en cuando, mola meterse con ella, porque nos espía de una forma muy ridícula, que se le vea a kilómetros. Pero hoy, a lo mejor tenemos que haber estado un poco más sensibles. Inútil, pelea otra vez, pelea. Ahora mismo eres inútil para mí. Este flashback es de ayer, es un poco... Es un poco innecesario. Te haces... Te comes mi vida, efectivamente. Como Pac-Man o Kirby. Para ser honesto, sí. Quédate en tu... Esto es una expresión... Lo del caballo alto es lo de... Es como... Míranos desde... Quédate mirándonos desde tu trono. O quieres espiarnos, ya que eres tan buena... Haciéndolo. Eh, buena, buena. Así que deseáis poneros en contacto con Kaneshiro. Sí que nos está espiando, sí, lo primero. Y lo segundo, ¿cómo tienes contactos con el jefe de la mafia? Eso es lo que estabais discutiendo, ¿verdad? Esta vez no lo ha dicho Ryuji. No lo has podido oír desde la otra punta. Parece que solo necesitáis... Saber dónde está. Algo así. Es la única forma. No, por parte tuya, no necesitamos tu ayuda. Veste por ahí. Inútil, inútil, inútil. Le podemos decir inútil a la oreja. A ver qué ocurre. ¿No de tu parte? Inútil. ¡Como he dicho, quédate fuera de esto! Así que eres... Esto ya por lo menos le dice hace más tiempo, fíjate que bien. Aunque sigo sin saber exactamente dónde estaban en esta conversación. Así que eres... La típica chica buena que se deja manipular. Ahora mismo eres inútil para mí. Inútil, 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 no lo soy. ¿Qué ha sido eso? Inútil. Está bien. Os ayudaré a encontraros con Kaneshiro. Te hemos dicho específicamente que no. Inútil. ¿Qué planea hacer exactamente? Tenía una mirada... De que iba totalmente en serio, vamos. ¿Qué significa esto que tengo una idea de dónde podría estar Kaneshiro? Lo dudo. Lo dudo mucho. No me gustó su cara... De preocupación. ¿Qué le pasa? Inútil. Qué bien escogemos las palabras. Hay demasiada gente aquí, aunque... Honestamente no, las multitudes en este juego tampoco son muy abrumadoras. Nunca la vamos a encontrar. Que bueno, técnicamente es un juego de Play 3. Hola, soy yo, Makoto Nijima. ¿Dónde te has ido y cómo te has ido tan rápido? Que no te ha podido seguir ni el gato. Que es un gato. Quédate... Simplemente quédate en el teléfono y escucha. Asegúrate de grabar la llamada también. ¿Ah? ¿Quién es? ¿Tú quién crees que es? ¿Conocéis vosotros a Kaneshiro? ¿Qué? ¡Esa idiota! ¿Qué está haciendo? Pues, para ser la lista, le gusta bastante lo que es... El asalto frontal, vamos. Es decir, ir a lo loco. Sin pensar muchísimo en las consecuencias. Y enfrentarse a la gente que quiere sacar la información, por algún motivo. He oído que podía encontrar a alguien llamado Kaneshiro. Si venías a la calle central. Calle central. ¿No estáis en la calle central? Estáis en la calle central. Si reconozco la tienda de libros ahí. No me engañéis como que no estáis ahí. Reciclando escenarios. Está siendo demasiado apresurada. Ya, sé lo que yo decía. Si estará en donde... Está donde la otra vez. ¿Cómo nos ha ocurrido antes? ¿A dónde quieres llegar? ¡Guau! El tío de la derecha. Se parece un montón a cierto hermano de cierto protagonista de cierto juego que no existe. Con las gafas esas. Y el peinado. Está haciendo chantaje a los estudiantes de la... Academia Sujin. ¿Verdad? Dile que... Si no quiere... Que hable con la policía sobre ello. Sea mejor que... Acepte un encuentro conmigo. Es que... Tienes ganas de morir o algo. No te metas con el tío del chándal. Lleva chándal. No te puedes fiar de la gente con chándal. Si es algo que hemos aprendido... Es que la gente que lleva chándal a todas horas... La lía parda siempre de alguna forma. Pero no te preocupes. A lo mejor... Se parte la pierna o algo... Accidentalmente. Así que... Tampoco pasa mucho. Dice que... Se encontrará contigo. Entra. Sea mejor que me llevéis a Kaneshiro. Porque la otra opción es que te lleven a un descampado... A pegarte un tiro en la nuca. Así que sí. Sea mejor que te lleven a Kaneshiro. Ha dicho que entres. ¡Ey! No era esa. O no eran esos. Son los tíos. Son los... Tíos que... Se metieron con nosotros el otro día. Así que estaban conectados con Kaneshiro. Era evidente, pero sí. ¿Todavía está conectada? ¿No la han quitado el teléfono? ¿No la han registrado? Contacta con Kaneshiro-san. Dilele que tenemos una buena. Ya no encuentras buenos matones en ningún lado. Contacta con Kaneshiro-san. Dile que tenemos a una buena. ¡Uh! ¿Dónde vamos? Trata de blancas. ¡Guay! ¿A dónde vamos? Supongo que no le podemos hacer nada si es clienta de Kaneshiro-san. No era por donde yo pensaba. Da igual. Hey, os he hecho una pregunta aquí. ¿Dónde vamos? Hey, os he hecho una pregunta aquí. ¿A dónde vamos? Tenemos que ir tras ellos. Gato, transformate en coche. ¿No? Ok. ¡Ryuji, consigue un taxi! ¡Ryuji! Consigue un taxi. Eso. En Japón. Al tío que se tiñe el pelo. Buena idea. Ok. Tengo su matrícula. Los matrículas de escritura se han llegado en cuenta. Mis habilidades de dibujo, de trazar, han sido útiles. ¿Pero que ha hecho un dibujo del coche entero o solamente la matrícula? Con apuntar el número valía. Ah, mierda, me ha ignorado. Ya digo, el tío que más pinta de macarra tiene hacer que pare los taxis. Tenéis a Ana ahí al lado. ¿Por qué no lo intenta ella? ¿Aan? ¿Sabes levantar el dedo? Eso, sin embargo, puede resultar efectivo. ¡Ahí te ha dicho que pares! ¡Ryuji! ¡Rápido, entrar! No, ha sido efectivo. Arriesgado, pero efectivo. Así que realmente eres la presidenta estudiantil de Shujin. ¿Sabes lo que le pasa a los que... se rebelan o a los que saltan contra mí, verdad? Ah. Así que, ¿qué número es este? ¿Tu novio? Eso es que ha cogido el móvil. ¿Qué demonios? ¿Quién cojones ois vosotros? ¿Cómo nos han dejado entrar? ¿Nijima-san? ¿Qué diablos haces con ella? Es Kimping totalmente, pero con el pelo peinado para atrás, todo raro. ¿Qué demonios le habéis hecho? ¿Qué demonios le habéis hecho? Oh, lo entiendo, ahora lo entiendo. ¡Os han seguido, estúpidos! ¡Hostia puta, básicamente! ¡Yo quiero de eso! Dame. Ese bolso que habéis visto el otro día. El de cocodrilo. ¿Cuánto era? Sobre unos 3 millones de yenes, que al fin y al cabo tampoco es tanto, tanto, pero... ¿Aún así es exagerado? ¡Ah, en serio! O sea, mejor que les lo agradezcas a estos tíos. Estoy cabredísimo ahora mismo. ¿No lo podéis ver? ¿Sabéis que gastar dinero alivia el estrés? Sois vosotros, malditos... mocosos, humeando por aquí como perros y ladrando. Como si fuerais los dueños del local. ¿Ves este hueco que queda ahora? Estoy tan cabreado que haya un hueco de 3 millones aquí. Y me cabrea más todavía que no... Si no lo lleno. Soy un perfeccionista. Así que buena suerte. Yo tengo 100.000, creo, más no. ¡Ryuji, paga! ¿Qué supone que significa eso? Es el tío que hace chantaje, ¿no lo has pillado? Venga, parecéis tan tensos. Son 26... ¿Puedo enviarlo a tu escuela? 26.000 euros de bolso de todas formas, sí, madre mía. Qué estafa, pero... Creo que lo llamaré... La... De generación de los... Menores de edad en un club. Así que puedo enviarle esto a vuestra escuela. Eso... Eso. Oh, mierda, he consegu... Han aparecido cerveza y cigarros en el... En la foto. Tal vez algunas drogas también. ¿Ha aparecido también... Makoto en el suelo siendo forzada por un tío? Porque eso a lo mejor... Oh, esto es tan... Tan divertido. Me alimento... De los... Idiotas como vosotros. ¿Lo entiendes? Pequeña... Presidenta del Consejo Estudiantil. Ahora escucha. Ir... Parloteando por ahí a la policía. Y os... Romperé a todos vosotros. Empezando por vuestras familias. Eh, Makoto no tiene familia. Tiene la hermana. La que lo ha llamado inútil esta mañana. O sea que... O ayer. Pero bueno, lo mismo. Da, está todavía... La herida abierta. Y que yo sepa... Yusuke tampoco tiene familia. Y seguramente a Ryuji no le quiere la suya. Así que... Fíjate. Yo tampoco tengo. A mí me echaron. ¿An? Los suyos están de viaje. No tenemos familia casi ninguno. Quería... Daros el típico mes. Pero... Ya que tenemos un grupo tan grande aquí... Tres semanas. Traerme tres millones aquí entonces... Y... Nada menos. Las pagas de verano... Las pagas estas de verano... Están a la vuelta de la esquina, ¿sabéis? Será fácil... Suplicarle... A vuestras madres y padres... Salvo que no tenemos. Ahora a salir de mi vista. Estoy a punto de pasármelo bien. No te molestes con él. La seguridad de Makoto es más importante ahora. Tres semanas para tres millones de yenes. Las cosas se han vuelto... Han dado un giro hacia lo peor. Sí, pero ahora tenemos tres semanas en lugar de nueve días. O sea que guay. Lo siento tanto. No quería arrastraros... De esta forma. De verdad. ¿Seguro que no? Muy estúpida. Inútil también. Inútil. Debo... Estar de acuerdo. Deberías haber visto fácilmente que algo así ocurriría. ¡Ey, Yusuke! Estaba tan... Estaba tan... obsesionada en intentar ser útil. Está bien. Basta de echar las culpas. Lo que está hecho, está hecho. Voy a causarle problemas a mi hermana también. ¿Hermana? Sí, familia. Es una cosa que la gente normal suele tener. Nosotros no, pero... Otra gente sí. No tiene padres, pero... Por lo demás. Mi hermana mayor tiene un trabajo más remarcable que yo. Han pasado muchas cosas después de que perdíamos a nuestro padre hace tres años. Han pasado muchas cosas después de que perdíamos a nuestro padre hace tres años. Así que solamente somos nosotros las dos viviendo juntas. Pero todavía soy solamente una niña, así que todo lo que soy es una molestia, una carga para ella. Dicho por sus propias palabras, o sea que... No digáis que exagera. Y por eso es por lo que fuiste es tan... Tan... Arriesgada, tan... Joder. Se me ha olvidado la palabra, pero vamos, sí. De todas formas... Si no aprovechan ahora... Para hacer el delincuente, ¿por ahí cuándo van a aprovecharlo, joder? Si es que está en la edad todavía, quieras que no. Solo quería ser útil... De esta forma a alguien. ¿Sabes? No... Tal vez no he comprendido tu situación completamente, pero... No es... No es mucho decir que eres inútil para ella. No, no, no. Sus propias palabras. Es la verdad, sin embargo. No, no, ya digo, dicho por ella. En particular, quiero disculparme por lo que te... Ocurrió a ti. ¿Ah? Ahora que lo pienso... La verdad sobre Camosida tuvo que haber sido cubierta, tapada, por toda la escuela. Tenía mis sospechas, pero no podía hacer nada al respecto. No, no hice nada. Si me hubiera importado suficiente, podría haber hecho algo. La gente como yo tiene que ser lo que otros lo llaman. Ya digo. La traducción no es literal, es la basura de la tierra. Pero claro, no hay expresión así, pero... Lo peorcito, vamos. La auténtica basura, no sé, llamaría a sí mismos eso. La escoria, sí, claro, la escoria. No sé por qué, no había pensado en la palabra. La escoria humana, sí. Yo soy igual, justo como dijiste antes. Soy la que estaba más cerca de Shijo, pero no hice nada. Además, Camosida es el que tiene la culpa. Shijo entiende eso, y yo también. Takamaki-san. Takamaki-san. Tú tampoco tienes un sitio al que perteneces. ¿No es eso cierto? Vámonos todos a vivir con Anne. ¿No? ¿Yo tampoco? No dejaremos que nadie más caiga víctima otra vez. ¿Ahora qué deberíamos hacer? ¿Qué os parece ir al palacio, para variar? ¿Nadie? Ok. Haré algo sobre el dinero. ¿Puedo dejar el caso de Kaneshiro? No podemos. No podemos. Ahora todos estamos atrapados en esto. No podemos... No podemos... Hacer que apresures... Sí, que te vayas por tu cuenta otra vez, y hacer que la situación empeore. Si solo pudiéramos hacer algo sobre ese banco. ¿Ryuji? ¿Banco? Pero si lo sabe. No sabe cómo, pero lo sabe. No sabe cómo, pero lo sabe. Oh, cierto, el banco. Ella no es inútil en absoluto. Ella no es inútil en absoluto. Ella puede que sea nuestra llave para entrar. Escucharme, chicos. ¿Nuestra llave para entrar? ¿A qué te refieres? ¿Un gato? ¿Estáis todos bien? Eh, bien es un término relativo. Nos hemos convertido en objetivos de Canesiro. Eso significa que nos hemos vuelto clientes del banco de Canesiro. Ah, ok. Supongo que funciona la lógica en el mundo mágico de los pensamientos. Ya veo, el motivo por el que no podíamos entrar antes era porque no éramos considerados sus clientes. ¿Y no dirías que ella en particular es un cliente especial? Hombre, especial... Eh, a lo que se refiere a que la ha estado revolcando por el suelo. Pero tampoco mucho más, somos todos en grupo. Lleguémosla con nosotros. Ella es responsable de nuestra situación actual. O traducido... Lleguémosla con nosotros. Nos faltan tías en el grupo. Wow, no he entendido nada de esto en absoluto. Por eso, que faltan tías. Arriesgó su vida haciendo algo arriesgado. Algo tan arriesgado. Por lo menos, tiene el derecho a saber. No vendrás con nosotros, salvo que su hermana es la fiscal. Sabemos nosotros que su hermana es la fiscal. No estamos seguros. Va de igual. ¿Qué? Espera, ¿a dónde? ¿Podemos ir ya? ¿Ya? ¿Ya? ¿Dónde vamos? ¿Ya? Sí, ¿a dónde vamos, Ryuji? Por Dios. Ni idea. Ok. Oh, vamos ya. Ya es bueno. Ya es mejor que mañana. ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.